Español y castellano es lo mismo. Muchas personas me dijeron que sí, otros me dicen que no. Es lo mismo, ¿OK? Y es el mismo idioma. Solo que algunas personas cuando hablan de castellano se refieren al español de España. Y español muchos usan solamente para referirse a los otros países. Yo te mostré el trecho de una película que en este caso escuchaste claramente la voz de un español y en la otra de un latino, ¿verdad? ¿Cómo yo sé eso? Opa, Marcela me dice pronunciación diferente, sí. Pero la verdad, Marcela, la pronunciación es diferente en la mayoría de los países. Si realmente los españoles pronuncian algunas palabras diferentes, pero, por ejemplo, en Argentina también y en otros países también. Eso ya tiene que ver también con el acento, con sotaque, ¿sí? Pero es el mismo idioma, ¿verdad? Tenemos las mismas reglas gramaticales, en fin. Entonces, sí, es el mismo idioma. Excelente, Marcela. Muy bien. La diferencia es el acento, sí, eso es verdad. Pero, como les dije, el acento de Argentina es uno, el acento de Chile es otro, ¿OK? El acento de Colombia ya es un poquito diferente, el de España también. Entonces, no es solamente España que tiene un acento sotaque, un acento diferente.